¡SANGUCHE! Ladran los perros al verme correr Y aunque ladren los perros no dejó de correr Y confiar algunas decisiones Cuando aparece la duda que está todo el tiempo Yo elijo por ahí un camino independiente Porque no me gusta estar en el sistema De determinada manera Con determinadas condiciones Compartir la música es que todos podamos tener acceso Lo cual no quiere decir Que nos lleva mucho trabajo Y el que quiere compartir y comprar el disco O venir a ver un show Está bueno que lo haga Porque para que un proyecto crezca Es necesario tener ahí un feedback de la gente Creo que el financiamiento colectivo abrió una posibilidad De demostrar que hay otras maneras O sea que la venta de discos está tan rara Y tan compleja Financiamiento colectivo creo que lo podemos hacer Directamente por internet Ya es muy fácil Lo pones en el muro Chico estoy juntando plata El que quiere ayudarme Que me ayude Y te digo que es más fácil Y no interviene ni las tarjetas de crédito Ni el banco Ni pago fácil Y no alimentamos todo eso Y podemos escuchar algo de lo que haces Pero en versión así más acústica Ya que estamos Pero nos encantaría Nos daría muchísimo plaza Un, dos, tres Abro los ojos y solo veo Que estoy viajando Voy flotando Voy flotando Sobre un volcán El río crece Rápidamente El laberinto Que creí Indescifrable Parece no estar ¿Cuál es el miedo Que te aparece Cuando sabes Que lo mejor Está por llegar? Si no es hoy Entonces ¿Cuándo llegará Que el momento ideal Me echarse a volar? Y aunque no entienda Dónde estoy Si hacia dónde voy No me quedo Quieto Voy Como un rompehielo Y aunque no entienda Dónde estoy Si hacia dónde voy No me quedo Quieto Voy Como un rompehielo Abro los ojos Al fin Los veo Son tres gigantes Tres hojando Un viejo Lo igual Siento que el tiempo Abre su lecho Un remolino Donde el río Cristalino Viene del mar Y aunque no entienda Y aunque no entienda Dónde estoy Si hacia dónde voy No me quedo Quieto Voy Como un rompehielo Y aunque no entienda Dónde estoy Si hacia dónde voy No me quedo Quieto Voy Como un rompehielo Ya me pierdo En los pasos De tu baile De tu trance Cae del cielo Transparente Un enjambre Un enjambre Y aunque no entienda Dónde estoy Si hacia dónde voy No me quedo Quieto Voy Como un rompehielo Y aunque no entienda Dónde estoy Si hacia dónde voy No me quedo Quieto Voy Como un rompehielo Y aunque no entienda Dónde estoy Si hacia dónde voy No me quedo Quieto Voy Como un rompehielo Y aunque no entienda Dónde estoy Si hacia donde voy no me quedo quieto voy como uno me lleno Si hacia donde voy como uno me lleno Si hacia donde voy como uno me lleno